hola hola amigos otra vez aquí presentando otro nuevo vídeo hoy estamos aquí en el este río que se llamaba el río calabozo hoy venimos a ver si podemos pescar algo a ver si la suerte nos sonríe esta vez no como la otra vez para que la suerte nos acompañe esta vez bueno acompáñenos amigos a ver qué bueno pues a darle y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Esto es como aquella vez de pescado enoja va? Sí. Más o menos. ¿Sí te acuerdas que hicimos el pescado enoja? Lo tuvimos que rayar. Sí. Pero a veces no es necesario que lo rayen, ¿no? Sí, porque le tiene que entrar la salón, le tiene que... Sí, para que tenga sabor. Tiene que filetearlo. Creo que esta vez es más divertido, ¿no? Porque saliendo del río, echándolos al sartén. Bueno, como ya se está quemando nuestra sartén, vamos a empezar a echarle sal, así de bolón. ¿Papá? ¡Papá! Gracias. Gracias. ¿Qué vamos a hacer con la comida? ¿Qué vamos a hacer con la comida? ¿Está lo parís? Gracias. Gracias. Miren, esto es lo que me gusta, era cocinar y que queden bien doraditos nuestros pescaditos, nuestras mojarras. Bien sabrosas, mira. Hasta brindas, era. Mira. ¿Esta? ¿Este es el uno? ¿Este es el otro? ¿Rosa, sí? ¿Este es el otro? ¿Este es el otro? ¿Miren? Doraditas, ¿eh? Bueno amigos, ya estamos aquí para preparar lo que es la ensalada. Nos va a quedar muy rica. Vamos a comer ensalada porque ya nos hemos comido mucha grasa. Como están viendo amigos, todo está improvisado. Ni siquiera una tablita trajimos, ni nada de eso. Bueno, seguimos haciendo la ensaladita amigos. Ahora me toca rebanar lo que es la cebolla morada. De aquel lado tenemos la lechuga y los aguacates. Aquí tenemos el aderezo también amigos. Para acompañarlo con la ensalada. Y ya tenemos los aguacatitos. Se me está haciendo un poco difícil porque... ¿Está grande? No, deja de lo grande. No tengo la tablita. Bueno amigos, es así como quedó nuestro platillo. Aquí tenemos nuestra ensalada, aquí todo improvisado. Aquí tenemos nuestra mojarrita que salió acá del río. De la gran pesca que nos aventamos en todo el día. Bueno, a disfrutarla amigos. Bueno amigos, hemos llegado al final de nuestro video. No olviden suscribirse. Darle like. Compartir. Activar la campanita de notificaciones para que les avise cuando subamos un nuevo video. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter e Instagram. Bueno amigos, un saludo para Osvaldo de Huejutla. También quiero mandar un saludo para mi amiguita Emily de Huejutla que vende verduras. Chao, chao. Hasta luego amigos. Hasta el próximo video.